Si de verdad nos preocupan todos estos temas, lo único consecuencia que podemos hacer es asumir una responsabilidad mayor para tratar de cambiarlos en la vida real. ¿Cómo están? Mi nombre es Diego Lacerna, soy del Combo 2600 y hoy estuve como invitado en Polispeakers. Mi espacio favorito de Bogotá sin ninguna duda es la ciclovía, porque creo que de alguna forma es uno de los pocos sitios en Bogotá donde gente de estratos altos, bajitos y medios se puede encontrar en una actitud constructiva, amigable, sana. El principal orgullo que tengo por Bogotá es que es una ciudad abierta para todo el mundo. Acá uno puede ser metalero, transexual, lo que sea, y hay un espacio para uno. Si nuestros dirigentes dieran ejemplo también sería un paso aún más importante. Y creo que hay que tratar de salirse un poquito también solo de uno y tratar de decirle amablemente a la gente, oiga, ¿por qué no reflexiona sobre esto? ¿Por qué no hace esto bien? Todos vivimos un poco presos del miedo en Bogotá, en el rincón que ya conocemos. Parte es conciencia de que tratemos de descubrir nuestra ciudad.